Ya la cogió de la cabeza, se la va a tragar. Ahora sí la acabó, ya la cogió de la cabeza. Ahí está. Ya la cogió la chiquita de la cabeza, ya se la va a tragar. Se la va a tragar. Queda, ya la escogió para regresar a hacerle soltarnos. Es que la rojeta tiene mucha fuerza. No, la cogió de donde era. Sí, ya después de que la cogió de la cabeza, hasta para adentro. Después era el negro de la cebraba. No, 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 no. Yo tampoco. No, ella es una falsa. Está moviendo la mamá por algo o qué? Dicen que cuando una culebre se traga a otra, después la vomita. La bota. Cuando la bota esa, se salen moviendo los palos. Porque él ven y entonces lo muere. Y ese líquido que bota, o sea, eso me dicen a mí, no sé. Por lo menos cuando una culebre se traga a la otra, ella ahora la vomita, la bota. Y cuando ella sale, ella sale moviendo, digamos, muere que así, se bota un poco de cerebrina. Y ese es el líquido que lo recorre. Por las personas que están pendientes. Y siempre para curar al que el trabajo. Que flexibilidad de esos bichos. No lo voy a dejar, lo voy a superar a coer. Espere, espere que la voy a coer. No, no, ya se hajo, ya se la, uy, ya la. No, ya se hajo. Ya se la está comiendo como tal, escribe. ¿Y por qué la van a dejar que se la coma que pesca ahí? No, ya, se la llevo. Ya, ya se la llevo. Yo que sí salta. Yo lo que te dije, si se la comió. No, dije como se enredó. ¿Qué? ¿Qué fue, madre? Por ahí está lleno. 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 Ah, pues, ya la mato. Bueno.